Bienvenidos a un nuevo podcast de mercado, mi nombre es Marco Montejo, traidor de FEX y el día de hoy hablaremos sobre los principales eventos que movieron los mercados financieros la última semana de julio. Empezando por el plano internacional, la semana comenzó con rendimientos positivos en los mercados bursátiles globales estadounidenses, en un contexto en el que los inversionistas se concentraban en cuáles serían los próximos movimientos de la FED y se encontraban a la espera de los resultados empresariales de las grandes tecnológicas, los cuales sorprendieron al alza los días posteriores y apuntalaron las ganancias. Por su parte, el dólar incrementó su valor contra prácticamente todas las principales monedas de mercados desarrollados. Así, su índice cerró la semana con ganancias de 0.55% en medio de la decepcionante edad económica publicada en Europa y la expectativa de que el ciclo de subidas de tasas por parte del Banco Central Europeo estaría también cerca a su fin, lo que generó un fuerte retroceso del euro de casi 1%. En cuanto a la edad económica, todas las miradas se centraron en la reunión de política monetaria en Estados Unidos el pasado miércoles, a la espera de cualquier indicio respecto a los futuros movimientos de la FED. En dicha reunión, la Reserva Federal decidió reanudar los incrementos luego de una pausa de junio, con un aumento de 0.25% en su tasa de referencia hasta el rango de 5.25 a 5.50%, lo cual ya se encontraba puesto en precio por el mercado. Asimismo, indicaron que el Comité está listo para ajustar la orientación de la política monetaria si surgen riesgos que puedan impedir la consecución de los objetivos de pleno empleo e inflación en la meta de 2%. Del mismo modo, el Banco Central Europeo incrementó su tasa de referencia en 25 básicos hasta 4.25%, siendo este nivel más alto desde octubre del 2008. En el plano local, el día miércoles se realizaron las votaciones para elegir a los miembros de la nueva mesa directiva del Congreso, donde la lista 1 fue la que obtuvo la mayor cantidad de votos. Y así, Alejandro Soto, legislador de Alianza por el Progreso, fue elegido como el nuevo presidente del Congreso, con lo que, a los ojos de la mayoría de los analistas políticos, podríamos no ver ningún cambio importante en la dinámica que hemos visto en los últimos meses. Por otro lado, el mercado está atento a la publicación del dato de inflación de julio, en el que se espera que la tendencia a la baja continúe, en busca de intentar pronosticar los próximos movimientos del BCR respecto a la política monetaria, considerando también que la semana pasada el Banco Central chileno empezó con los recortes en su tasa de referencia, al bajarla en 1%, superando la reducción de 0.75 que estaba esperando el mercado. Entrando al análisis de las variables financieras, empezaremos por el tipo de cambio. El PEN cerró con rendimientos negativos de 0.25%, siendo una de las monedas con peor desempeño dentro de todo LATAM FX. El PEN estuvo presionado hacia la derecha prácticamente todos los días, en un contexto de toma de ganancias de algunos inversores extranjeros luego de haber alcanzado un nuevo mínimo anual la semana anterior, y una concentración de vencimientos por parte del BCR de poco más de 600 millones de dólares en una semana corta para el mercado peruano. En cuanto a flujos, los inversores extranjeros fueron los principales compradores de la semana, con un total de 250 millones de dólares en neto, tomando algo de ganancias a sus ventas realizadas las semanas atrás. Esta demanda fue compensada por oferta neta de corporativos y fondos de pensiones locales. Asimismo, el Banco Central logró renovar la totalidad de sus vencimientos mediante subcambiarios a 3 y 6 meses. Para las próximas semanas esperamos que el mercado recupere un poco más la liquidez perdida ante los feriados pasados, y asimismo considerando que aún se espera un mayor ingreso en la curva soberana por parte de los extranjeros, que no tenemos vencimientos significativos de instrumentos del BCR para las próximas semanas, y que este último se ha mostrado bastante dispuesto a intervenir en el mercado en caso los flujos lo requieran, creemos que los inversores aprovecharán las subidas en el tipo de cambio para volver a vender sus posiciones, siempre y cuando claro que no tengamos ningún detonador externo como un escenario de riesgo global o un periodo de crisis política local, etc. Por el lado de las tasas, la curva de soberanos tuvo un mejor comportamiento esta semana, con un sesgo de empinamiento, con la parte corta y media cayendo 10 puntos básicos en promedio, mientras que la parte larga caía solamente 5. Por otro lado, el flujo local que aplanaba la curva pareciera haber terminado, y el funcionamiento parece aún mantenerse bastante ligero en medio de la volatilidad de las tasas subyacentes, aunque han empezado a añadir algo más de riesgo a comparación de semanas anteriores. Para las próximas semanas seguimos siendo constructivos en soberanos, con foco en la parte media de la curva, y los factores siguen siendo los mismos, menor ruido político, bajo posicionamiento de extranjeros y el próximo inicio del ciclo de recortes por parte del Banco Central. Eso es todo por mi lado, muchas gracias.